Hola, muy buenas a todos, aquí Rablito Nuevo y continuamos con un nuevo video de One Piece Kaizu Kumeso Chu. Esta vez os enseñaré a Chopper o Choppa, como queráis decirle, y le haré la misión de Wapol. Ya os dije que la haría con relación con los personajes. Aquí vemos a Chopper con el kimono que gracioso, fijaos, ahí tiene el algodón de azúcar ahí detrás. Muy gracioso, así que vamos allá, con Chopper, bueno, ya le había puesto las monedas y eso. Ya se las había puesto, le he puesto también algunas habilidades de esta para que me aguante más el hack y defensa y vida y todo eso. Y me he puesto de apoyo a Bucky, sí, a Bucky, vale, pues vamos allá. Aquí estamos, misión de Wapol. Vamos a acabar siempre bien con los objetivos e intentar siempre de que no se te mueran los compañeros porque si no es muy jodido. Vamos allá. Y vamos allá. Chopper, ahí con el kimono. Bueno. Ahora iremos viendo si los ataques especiales son iguales. Oh, pum, vamos a hablar con el conejo. La verdad es que este Chopper es para mí de los personajes más flojos del juego, la verdad. Daniel 1 cuando el juego era, es que era muy flojo. Tiene que subirle mucho nivel, desbloquearle todos los combos y tal para que, bueno, me fuese mejor la verdad. Llega un momento en que sí, ¿no? Como ahora, que ahora lo tengo en nivel 50 y tengo todos sus combos y todo. Y va mejor, claro. Pero aún ya sí, es flojito el personal. Es flojito. Comparado con el nuevo Chopper de ahora, haciendo ahí el Kung Fu, joder. Es que es muchísimo, pero muchísimo mejor. Ha mejorado bastante y me mola, me mola muchísimo más en comparación con este. Vamos a hacer el primer ataque especial. Pero bueno, no está nada mal. Tengo en cuenta que... Mira, es igual que yo. Ahora tengo en cuenta que vamos a hacer el Haki. Aquí está el Haki. Bueno, pues eso le da vidilla y está muy bien. Todos sus personajes tienen su punto fuerte y su punto débil, por así decirlo. Vamos. Vamos a sacar a Bucky el payaso. Ahí estamos, Chopper. Bien. No está nada mal. Vamos. Olé. Como por la tiempo. Ah, no me da tiempo. Bueno, da igual. Ahí estamos. Ahora sí, joder. Qué buena. La vida le baja muchísimo a Chopper, eh. Bueno, también estoy jugando difícil. Vamos. Bien. No, tendría que ir primero mejor a... Sí, el objetivo es que hay que derrotar a esos tres. Bueno, hay cuatro. Pero bueno, con tres que mate ya está. A ver quién hay aquí. ¡Oh! Arlo. Vamos, Haki. No le voy a dejar ni respirar. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Venga, vale. Mira, ahora, ahora. Aprovecha ahí. Dios, qué locura. Lo estoy enfrentando. Dios, que no lo estoy ni dejando respirar, eh. El buen hombre. que venía para mí. Vale, segundo ataque especial. Bueno, se transformará ahí. Sí, ahí está. Igual, igual. Wow, pero está muchísimo mejor el de ahora. Vea unos leñazos más fuertes. Es que digo, no tiene ni punto de comparación. El choper de ahora es muchísimo mejor. Me gusta más. Vamos. Joder, qué enemigos. Qué locura. Vale, no me ha aparecido allí. Me parece. Tendré que ir para allá porque hay un montón de enemigos allá al fondo. Vamos. Vamos. Ah, me ha aparecido este. A ver si me lo cargo del tirón y conquisto la zona. Uy, casi, casi. Ahora, ahora, ahora que estén conscientes. Sigue, sigue. No, no, Haki, no, por favor. Vamos. Bien, ya lo tengo. Ya está. Bien, joder. Bien, bien, bien. Vamos a ir directamente. Allí hay un montón. Voy a ir aquí. Uy, está Don Kreek también. Bien, joder. Uy, ahora se está moviendo Don Kreek. No, pero primero voy a ir aquí porque Uff, que de piña hay aquí, chaval. Uy, Nami está jodidísima. Tengo que ayudarla. Vamos. Ahí, 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 ahí. Ahí, muy bien. Esto me ha gustado. Ya hacemos el otro ataque y barremos ya toda la zona por completo. Toma. Bien. Bien, 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 bien. Uh, necesita vida, necesita vida. Ahí está Guapol. Ha aparecido Guapol ya. Pero antes de ir a Guapol voy a despejar esto porque si no Nami me la van a reventar. Vamos, aquí acaba con todos. Bien, bien, bien. Ahí estamos, ahí estamos. Con el Fórmula 1 va aquí. Ahí, ahí. Uy, qué locura. Joder, pero cuanta peña, ¿no? Joder, madre mía. ¿Dónde se acaba? Esto es interminable. Joder. Joder. Y a ver si despejo un poquillo la zona para que Nami no tenga muchos problemas. Yo creo que ahora ya está la cosa mejor. Bueno, yo creo que ya sí. Me voy a ir directamente ya. Ah, por Guapol. Don Krieg no está. Ha desaparecido. Bueno, hay alguien aquí, aquí al fondo. A ver quién es. Fuera, todos vosotros. Fuera. A ver, vamos a ver quién es. Porque creo que hay otro compañero aquí lo puede pasar canuta. Ah, es Don Krieg. Perfecto, con Luffy. Ah, me parece que no le doy. Aquí estás. Vamos, vamos, vamos. Don Krieg fuera. Bien, bien. No hay que dejarlo, no hay que dejarlo. No. Uff. Haki, tú no, por favor. A ver si le doy con esto. No llega, no llega. Vale, le da con el golpe final, pero uff. Le doy, le doy, le doy, le doy. Ay, casi lo tenía. Bien. Bien, 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 bien. Con un Yaro. Bien, 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 bien. Vale, vale. Ahora sí a por Guapol. Ya tengo ya a Luffy ahí tranquilito. Bueno, aunque hay más por enemigos, pero bueno, no creo que tenga problemas. Andami la tengo ahí tranquilita también. Así que ahora simplemente ir a por Guapol ya una puñetera, eh. Vamos allá. Mira que esto va a estar guapísimo. Joder. Cuánta peña por aquí, ¿no? Vale, ya estoy aquí. Guapol, ¿dónde estás? Vamos. Todo es fuera de aquí. Ahí estás, Guapol. Bueno, se ha metido abajo. Problema. Oh, madre mía, qué susto. Casi me come con la pieza de boca. Joder. No, 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 no. Quita, 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 quita. Vamos, ataque especial. Todo es fuera. Perfecto. Ya le dan toda la cara este. Ahí, toma, toma, toma. Toma. Que bueno. Ha utilizado el hacky, eh. Yo también sé utilizarlo. Vamos. Ahí, ahí, bien, bien, bien. Hostia, ¿dónde está? Ha volado. Ah, mira, está volando. Bien. Bien. Vale, vale, ahora con buggy lo reviento ya. Buah, lo dicho. Se ha comido ahí mi cañonazo que le he pegado con buggy. Jeje. Qué bueno. Vamos, pues hasta aquí el episodio de Chopper. Ahí está. Bueno, pues espero que os haya gustado el gameplay de hoy de Chopper. Así que nada, si os ha gustado, like y favoritos, como digo siempre. Y el siguiente vídeo creo que... Sí, el siguiente vídeo es el Robin ya. Se enseñará a Robin con el traje, creo, con el traje de cuando estaba con cocodrilo, que está muy chulo. Antes que el de kimono. Como estamos viendo mucho kimono. Jeje. Y vale, esto está. Vale. Pues nada más. Nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Hasta luego!